Sobre la diagonal de luz dorada que desilvana La quietud del aire en ese rayo de ámbar intangible Donde el espacio se revela vivo Baila el polvo en desorden Danzan ebrios los átomos Miríadas de un mundo que no vemos Miríadas de un mundo en donde somos El frenesí de lo furtivo Un furror nos circunda Solo miríadas de algo que no comprende la mirada Que flota de mí en mí Que no veo que trasluz De mi luz me da mi forma Miríadas de mí me son extrañas Miríadas me acercan al prodigio Donde el espacio se revela vivo Baila el polvo en desorden Danzan ebrios los átomos Sobre la diagonal de luz dorada que desilvana La quietud del aire en ese rayo de ámbar intangible El frenesí de lo furtivo Un furror nos circunda Solo miríadas de algo que no comprende la mirada Que flota de mí en mí Que no veo que trasluz De mi luz me da mi forma Un furror nos circunda